136 años del natalicio de Seferino a Moncurá y será como todos los años un centro de peregrinación imponente, fantástico pletórico de espiritualidad y de amor de amor al prójimo lo que genera la figura del Lirio de las Pampas el Lirio de la Patagonia Seferino un fantástico motivo de encuentro como todos los años en Chimpay, en el Valle Medio Río Negrino lo voy a saludar al Padre Pedro Narambuena que siempre tiene la amabilidad de atendernos hola Pedro, ¿cómo estás? Ricardo te saluda, buen día buen día Ricardo, buen día a la audiencia buen día a esta linda tierra patagónica río negrina bendecida con estos signos tan fuertes de lo que vale la pena comprometerse por el bien de los otros en el tiempo que nos toca Seferino, Don Sati, tan hermanados en sus sueños ¿ya estás en Chimpay, Pedro? estoy en camino, estoy en camino estoy pasando con esa rumbo a Chimpay bueno, con muchas expectativas porque el sábado mismo ahí en la tierra seferiniana ellos que recorrieron tantas veces las quintas y las calles de aquella Viedma del principio del siglo XX digo Seferino y Sati de nuevo hermanados porque estarán ustedes y él esperando el día de la santificación que se va a anunciar precisamente el sábado desde Roma, ¿no? sí, justamente y qué bonito me parece una hermosa providencia que nos encontremos como diócesis de Viedma y como Patagonia en este santuario de Forte Seferino en Chimpay recibiendo esta gran noticia de la Iglesia Universal por medio del Papa Francisco anunciándonos la fecha de la canonización de Don Sati Chimpay como lugar de encuentro tierra de encuentro de descanso y Seferino hijo de Dios y hermano de todos sigue convocando y pensamos que este año va a ser muy muy numerosa dado que por dos años hemos estado esperando a raíz de la pandemia que hemos transitado vivir esta hermosa fiesta de la fe una de las más grandes aquí en la región patagónica teniendo presente un poco la distancia la población el clima si comparamos con otros santuarios realmente el santuario de Chimpay de Seferino en Chimpay es en este momento en la Patagonia el que tiene así como mayor movimiento de peregrinos que vienen de Mendoza desde el litoral de distintas regiones desde Caleta Olivia peregrinos que siempre están presentes y tenemos este año este gesto de un joven rionegrino que está peregrinando desde Bariloche a pie a Chimpay con este lema tan bonito de pedir por la paz de la humanidad un signo pero creo que expresa también lo que tantos deseamos en este tiempo la paz hermoso gesto de caminar 800 kilómetros para unir Bariloche con Chimpay hermoso gesto de ese joven Pedro bueno el sábado se reúne el el Constitortio Cardinalicio en Roma definirán la fecha de santificación decías días pasados en tu homilía que es el dato de inscribir el nombre de Sati en el Santoral Católico en el libro canónico saber la fecha y que ya hay que orar para también la inmediata santificación recordemos que es Beato Seferino si tal cual tal cual Ricardo y si Seferino compartieron el camino de este ideal de la salud y que bonito los dos comparten de alguna manera la misma meta esa meta que es para cada uno de nosotros la santidad que es la felicidad plena que es una vida que se realiza en Seferino a los 18 años casi 19 en Don Sati a los 70 años del camino y sin duda nos invitan los dos nos invitan me parece a no claudicar ante los sueños también en este tiempo que vivimos como sociedad los dos supieron me parece como ir más allá de fronteras de prejuicios de discriminaciones y asumir un poquito ese compromiso del bien unos de otros y de ofrecer lo propio Seferino Seferino de esta tierra Satti inmigrante italiano que llega a los 17 años a Bahía Blanca vive prácticamente casi toda su vida en Argentina menos esos 17 años y Seferino vive 11 en Chinpay y después los otros prácticamente los otros 7 años de camino Seferino que sale de su tierra y que no quiere volver por no claudicar en su deseo de estudiar para servir a su gente ese fue el gran objetivo la gran meta de Seferino quiero estudiar para ser útil el protagonismo de Seferino porque Seferino es el que toma la iniciativa el que hace el diagnóstico y no se queda en la queja ni le dice a papá hace algo porque estamos mal dice yo quiero estudiar papá para llevarme a Buenos Aires y es Seferino el que toma la iniciativa lo mismo se manifiesta este protagonismo de Seferino en la escuela de la Armada en el Tigre donde va primer momento a estudiar le dice al poquito tiempo al papá papá acá no estoy bien esto no me gusta no me quedo acá qué hermoso ver ese Seferino pequeño de edad pero con una capacidad muy grande de protagonismo del liderazgo podría haber dicho bueno me toca esto me quedo acá no hay otra creo que a veces hoy también nos puede pasar decir bueno es lo que nos toca banquemosla así como está me parece que Seferino nos invita a decir es posible y yo puedo hacer algo para que las cosas sean mejor no solo para mí sino para otros y otro protagonismo bonito de Seferino es cuando viene a diezma enfermo que se encuentra con Don Sati en el hospital San José con el padre de Basio Garrone desde la familia Namuncurá mandan un sobrino a invitarlo para que vaya con él vuelva a su gente y Seferino lo piensa lo piensa y después decide dice no si vuelvo yo no voy a poder seguir estudiando así que estar lejos de su familia pero pensando en el bien de su familia en ningún momento Seferino se olvida de su gente de su pueblo de su raza al contrario todo lo vive y lo piensa en función del bien de su gente nunca negó su identidad mapuche hijo del cacique al contrario él lo manifiesta pero se abre a su vez a lo nuevo a lo diferente a la integración esto me parece un mensaje fuerte hoy en el momento donde se agitan tantas brechas o tantas confrontaciones estos hombres que marcan la historia hemos recordado a San Martín hace poquito ayer recordamos a Luis Piedra Buena ahí en la comarca son hombres que marcan la historia porque supieron soñar algo más allá de los propios intereses ¿no? y esos sueños grandes por el bien de los demás siempre por pensando en el otro te tocó en aquel noviembre del 2007 ser una imagen que se transmitió al país y al mundo cuando la beatificación de Seferino y a un paso de convertirse en santo ¿qué te generan a vos a Pedro en Arambuena ¿qué le genera esta sensación de tantos años estudiándolo tanto a Seferino como a Sati y que estén a un paso ambos de ocupar un lugar en todos los altares del mundo nada más ni nada menos? en primer lugar una gracia de Dios un regalo de Dios yo nunca me hubiese imaginado tener o estar en este contexto en estas situaciones yo soy oriundo de la meseta profunda del norte del chubut de tierra adentro un paisanito de la meseta y bueno Dios por esas deseñas de Dios me ha ido colocando me ha ido y sin duda oportunidad para servir y lo que significa y es agradecer 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 y pedir que tenga yo también el coraje en lo que Dios me va pidiendo poder responder como supieron responderlo ellos ¿no? sin duda ellos son como un estímulo constante y esa entrega alegre humilde que vivió tanto Seferino como Sati lo trato de vivir en conjunto con lo que significa para la iglesia no como algo personal sino como parte de este cuerpo bonito que es la comunidad eclesial que es la comunidad salesiana y que en función y en esa pertenencia de una familia querida por Dios en Don Bosco bueno nos sigue estimulando nos sigue llamando a apostar grande digamos a soñar grande y los sueños grandes es pasan por dejarle lugar a Dios en la vida ¿no? no no esa libertad que viene de sentirte profundamente amado siempre por él por eso Sati decía ¿cómo no sonreír si Dios nos ama siempre? por ahí un poquito lo que significa un regalo una gracia a Dios que nunca me hubiese imaginado ¿no? en el este en el este Maragato allí donde Patagones se hace horizonte y se ven las torres de la iglesia de la parroquia Maragata vive un tal Fernando Cáceres que dice que te conoce desde chiquito y que en esos en esos años de de correrías y de partidos de fútbol en en Chubut este que él y su hermano que era compañero tuyo te conocen desde siempre y te saludan también a la distancia Pedro yo te agradezco muchísimo porque sé que detuviste el camino rumbo a Chimpay para atendernos y este mañana vamos a estar acompañando la oración el pedido el agradecimiento por esta bendición que como bien decía recién nos toca vivir por estos tiempos te mando el abrazo de siempre un abrazo grande y con Seferino Samaritano a cada peregrino le doy una mano un abrazo hermoso gracias Pedro chau Ricardo chau querido chau Pedro una gran buena rumbo a Chimpay a horas de celebrarse el número 136 el cumpleaños 136 de Seferino un momento hoy nos decían Fabián las predicciones son incalculables para este fin de semana en el Valle Medio no hay hotel no hay reserva no hay casa en alquiler no hay departamento que no esté reservado en todas las zonas hablar más de 100.000 personas si si y nos pedían que aún desde aquí la recomendación sea que no se olviden aquellos que vayan de llevar este no solo abrigo por si refresca sino fundamentalmente protección por el sol y agua lleven bidones de agua desde el lugar que vayan para este colaborar incluso en la necesidad de estar este todos hidratados lo suficiente en estas jornadas que no van a ser cortas porque hay mucha mucha expectativa como bien señala Chiquito bien el padre Pedro pasó con nosotros en el 90.9